Queremos ya dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que el lunes presenta un libro. Estamos hablando del ex congresista Deitel Columbo Murata, que es además profesor de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, ex congresista por Fuerza Popular, ex candidato también a la Alcaldía de Lima. ¿Cómo estás, señor Columbo? Bienvenido a RPP, buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buen día para ti y para los que nos ven y escuchan a esta hora de la mañana a través de RPP. Sí, bueno, el lunes se presenta el libro que usted ha titulado ¿Por qué estamos tan jodidos? Como si estuviéramos en la coyuntura. Apunte sobre las reformas políticas electorales. A ver, cuéntenos un poco de qué va el libro, cómo surgió la idea de hacerlo y cuál es el aporte, digamos, del texto que presenta este lunes. Jorge, ¿por qué estamos tan jodidos? Es una pregunta, como tú lo dices, es, cae a pelo en la coyuntura, ¿no? Pero no es un tema reciente, ¿no? Es un tema que venimos arrastrando como sociedad de muchos años. Y lo que busca el libro es dar una visión académica, pero también política de por qué no han funcionado las reformas que se han impulsado de años atrás. Digamos, el libro se puede dividir en tres secciones muy marcadas, ¿no? La primera de ellas es por qué la democracia peruana está languideciendo, analizando un poco lo poco útil que han sido los mecanismos de participación ciudadana que se han trabajado y que siguen vigentes. Una segunda parte que analiza, pues, el despropósito que hay en el tema de justicia electoral en el Perú. Por ejemplo, que el Tribunal Constitucional, no este, sino el anterior, le ha llamado la atención al Jurado Nacional de Elecciones en el caso del PPC, señalando, pues, de que se resuelven cosas contra la Constitución. Y, finalmente, el último capítulo, que es el que a mí más me gusta, que es cómo reformar a los reformadores, ¿no? Y narro un poco todas las peripecias que pasé, ¿no?, en mi periodo parlamentario para poder impulsar reformas y cómo es la lógica, al menos, de los congresistas que me acompañaron en ese periodo congresal complementario, ¿no? Y la verdad que deja mucho que desear. Acá en RPP, recuerdo, se entrevistó a uno de mis colegas o ex-colegas en ese momento que le preguntaban, oye, ¿usted por qué votó así? Y la respuesta fue de Ripley, no fue, bueno, no leí lo que había votado, mi asesor fue el que me sopló cómo tenía que votar, ¿no? Entonces, lo que hace el libro es analizar de forma fría el tema de reformas desde la perspectiva de aplicabilidad, desde la perspectiva de la academia y el aporte que ha tenido, y también desde la perspectiva de la política, y cómo, lamentablemente, hay malos políticos que terminan, pues, es complicándole la vida al ciudadano más de la que ya la tiene. En ese, digamos, conglomerado de reformas, ¿por dónde se debería empezar? ¿Qué plantea usted para empezar a dar, digamos, esos giros que permitirían, digamos, tener un mejor desarrollo en la política? Mira, dar una fórmula exacta es bien complicado, pero creo que dentro de esos tres pilares que he mencionado, se pueden empezar, vamos, por el último, ¿no?, por el de reformar a los reformadores. Sin duda alguna tiene que trabajarse mejor el tema de voto informado, para que no siga llegando cualquier aventurero al Parlamento y que se piense que el Congreso de la República, por ejemplo, y en general cualquier espacio de representación política es como una especie de escuela de formación o que uno llega a ser una pasantía. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con el hecho de que la ciudadanía le exija calidad de trabajo a sus representantes y no cantidad. Y, por ejemplo, si hablamos de calidad, tenemos que necesariamente hablar, pues, de estándares de calidad regulatoria que, lamentablemente, poco o nada se hace. En mi periodo parlamentario reformamos el reglamento del Congreso justamente para poder obligar a los congresistas a que todos los proyectos de ley deben tener un análisis costo-beneficio consciente, ¿no?, y no ese parrafito falaz que siempre se utilizaba de que toda iniciativa no genera gasto público, ¿no? Entonces, si mejoramos el tema de calidad regulatoria, yo creo que va a mejorar bastante el tema legislativo. Si se hace un mayor control respecto de las actividades que hacen los parlamentarios, los políticos que tienen cargos públicos en general por parte de la ciudadanía, mucho mejor. En el tema de participación ciudadana, Jorge, por ejemplo, tenemos la Ley de Control y Participación Ciudadana, ¿no? El Perú es una cosa, es un país bien complejo en varios temas. Uno de ellos es en legislación. Tenemos una ley que te dice que si el ciudadano le quiere exigir transparencia a su autoridad, tiene que juntar miles de firmas para exigirle que rinda cuentas a través de esta demanda de rendición de cuentas que regula la Ley de Participación y Control Ciudadano. No es algo que sea una obligación natural de la autoridad, sino que la ley te dice, tú quieres que te rindan cuentas, tienes que juntar miles de firmas, pasar por el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, y después de eso te responderán. Claro, el tema también está de que esta norma está desfasada, porque hay otros mecanismos mucho más eficientes y efectivos respecto al tema de rendición de cuentas y transparencia de la información por parte de las autoridades. Y eso es, vamos al otro aspecto, falta de información hacia la ciudadanía. Es como que si el Estado, las autoridades en general, no quisieran informarle al ciudadano que existen muchos, muchísimos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede hacer control político respecto de sus autoridades. Y se le dice, no, quieres que rindan cuentas, tienes que ir a juntar tus firmas para que la autoridad te rinda cuentas. Eso es un sinsentido. Y en el tema de administración de justicia electoral, yo creo que se debería reformar el sistema de administración de justicia electoral, pero de una forma racional, sin entrar a un tema de politización. Como por ejemplo, hoy el sistema de administración de justicia electoral, en primera instancia, está conformado por un representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público, y un ciudadano que es elegido al sorteo. Mi mamá podría ser quien termine administrando justicia electoral en Perú, y mi mamá es una excelente profesional, pero de derecho y derecho electoral nada sabe. Y lamentablemente, los que conforman el sistema de administración de justicia electoral en primera instancia, muchos no saben tampoco de derecho electoral. Es por eso que en el último proceso hemos visto cómo funcionarios desorientados, vamos a usar ese término, terminaban declarando la nulidad de elecciones sin ningún tipo de sustento, y después el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que enmendarles la plana, diciéndoles no saben. ¿Y qué se plantea ahí? ¿Cómo se debería hacer esa reforma? Se tiene que ahí, por ejemplo, cambiar la estructura de la primera instancia de justicia electoral poniendo que todos los que integren los jurados electorales especiales tienen que ser, primero, abogados, y segundo, tienen que tener alguna especialización o experiencia previa en administración de justicia electoral o en derecho electoral en términos generales, porque si no vamos a seguir cayendo en lo mismo. Y en segunda instancia pasa lo propio también. Bien, pareciera que a veces obvian principios elementales del derecho electoral, y es por eso que tenemos, pues, resoluciones, sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen expresamente que el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, ha vulnerado la Constitución. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones, donde estaba Espinosa Saldaña, estaban los otros magistrados que ya no están en este momento, ¿no? Entonces, ¿hay que reformar la justicia electoral? Sí, también hay que reformarla. Entonces... Señor Columbus... Dime, Jorge. Claro. Sí, a ver, y después de todo este trabajo, digamos, que usted ha hecho de indagación desde la Academia también, proponiendo las reformas y demás, ¿logra usted resolver la pregunta que plantea el libro? Es decir, ¿por qué estamos tan jodidos? Sí, claro. Si tú lees, y te invito, Jorge, a ti y a todos los que nos están viendo a que puedan bajarse el libro, el libro es de acceso gratuito, es una versión digital que se ha publicado, el lunes es la presentación, y la respuesta no es una sola, son varias, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la apatía ciudadana respecto del tema político, ¿no? La ciudadanía, en términos generales, le tiene... siente rechazo por la política y no entiende que, si es que no se involucra en política, vamos a estar jodidos como estamos. El segundo es la clase de representantes que tenemos que en su mayoría, no voy a generalizar, en su mayoría es atolondrada, irreflexiva, y que enfoca las cosas en función al interés que pueda tener en su momento, sin interesar si anteriormente hizo lo contrario, algo que se llama consecuencia, ¿no? No hay políticos consecuentes o en su gran mayoría no lo son. Y finalmente, finalmente, una reingeniería del sistema de administración de justicia electoral para que no hayan tantos cambios intempestivos como hemos tenido a lo largo de los últimos siete u ocho años, en donde los criterios jurisprudenciales del jurado cambian pues en ciento ochenta grados en función a quién esté en ese momento en el cargo. No existe seguridad jurídica ni predictibilidad en las decisiones del jurado. En el libro desarrollo varios casos documentados con resoluciones del propio Jurado Nacional de Elecciones en donde en un caso dice A y en uno distinto de repente dice B y cambia absolutamente todos los criterios, pero además no vulnera el tema de predictibilidad y seguridad jurídica que es algo que debe primar en un proceso electoral. Señor Columbus, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden el lugar y a qué hora se presenta y quiénes van a estar en la presentación del libro este lunes. Jorge, el libro lo estamos presentando con la Universidad de San Martín de Porras con la Facultad de Derecho donde yo soy docente. Será el día lunes a las cinco de la tarde y va a ser a través de la plataforma de la universidad. Lo vamos a hacer de forma virtual por diversas razones no lo vamos a hacer en forma presencial, así que se pueden conectar a la plataforma del Facebook y demás redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y ahí van a poder ver la presentación del libro en donde además me acompañarán la doctora Milagros Campos que ha sido miembro de la Comisión de Reformas y además es profesora de la Facultad y la prologuista del libro y el doctor Eduardo Hernando. que es profesor de la Universidad de San Martín de Porres y creo que si la memoria no me falla tiene a su cargo el doctorado en Derecho de la Universidad. Muy bien. Muchas gracias entonces y bueno, felicitaciones por este libro al ex congresista Deytil Columbo Murata. ¿Por qué estamos tan jodidos? Apuntes sobre reformas políticas electorales. de San Martín de Porres